Bueno, 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 estamos de regreso hoy aquí. ¿Cómo te has sentido? Siempre te pregunto en cada rey. Me siento complacida, feliz, contenta de estar contigo, pero ahora más feliz todavía. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha fibra. ¿De verdad? Aquí hay fibra, de verdad. ¡Mónchale! ¿Por qué invitaron a este tipo, señores? Bueno. ¿Preséntanos a tu misa? Miren, señores, él es actor, él es músico, él es empresario, él es padre, él es todo, él es imagen, él es cantante, él es rockero, él es imagen de muchísimas marcas. Él llega a Argentina, él llega a Miami, las mujeres se vuelven locas, él llega a Argentina. Es un ídolo. ¿Ya ustedes saben quién es? Tequila, su fibra. ¡Punky Sabiñón! ¡Bienvenido! A mí lo que más me gusta de Punky es el flow que tiene. Con su flow. Porque miren, ese tipo, él aplaudió con su, ¿cómo se llama? Sí, hasta con él. Con su, no bien, doblado aquí, pero con un flow, una vez, es un concepto. Punky, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yo le voy a meter yendo con ustedes, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pero es verdad, dijimos mentiras, dijimos algo errado ahí. No, no dijeron nada, no dijeron nada errado. Fuera de lo común. Todo normal, como que... Todo normal. Y en todo eso, ¿qué es lo que más te gusta? Ser actor, ser cantante, ser imagen del fitness de República Dominicana. ¿Qué es lo que más tú te identificas? En serio, a mí lo que más me gusta es trabajar. O sea, Kenny y yo vamos juntos al gimnasio. Nos contras. Y son las únicas dos horas donde yo me la paso hablando como una cotorra. Sí. Sí, sí, yo hablo muchísimo en el gimnasio. Pero son dos horas que yo voto el estrés y ahí, increíblemente, mientras estoy haciendo ejercicio también voy creando cosas y a veces la apunto en el teléfono. A veces que la gente me ve en el teléfono escribiendo. Y se quilla, y se quilla. Y se quilla conmigo, pero yo lo que estoy escribiendo es algo para que no se me olvide. Ese tipo de una maquinita está incansable. Sí. Ese tipo trabaja muchísimo. Yo sé, yo sé. Enrique, la experiencia de cine te tocó hace poco. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Yo creo que me tocó, yo no sé, yo he tenido como que el universo me ha dado como la oportunidad de estar como en los mejores momentos de cada cosa en el medio. Por ejemplo, cuando entré a televisión fue una casualidad y tú lo sabes. Sí, Colomano, fue un escándalo. Que fue Juan Luis que me llama el programa, temas ratings en su tiempo. Y me dejaron inventar, porque yo creé el programa, pero como que... Sin dura complicación, sin mucha producción. Sin mucho culto. Pero mucha creatividad, eso está caracterizado mucho. Sí, yo siempre he dicho que la gente tiene que llevarle algo creativo. Porque tú lo que quieres es entretener, en el caso de la televisión, en el caso de la radio también, con cuál es tu versión. Y en el cine me tocó ya en el momento donde está la ley, está el festival, está ese auge donde nos está dando la oportunidad a mucha gente. Y yo me aguanté como yo... Mira en olla, tú estás en olla ahí. Mira en olla, mira en olla. Así porque tú empezaste, tú eras rubio antes. Sí, gracias al tinte, gracias al tinte, tú eras rubio. No, mira, la chulería del cine es que yo me aguanté ocho años. O sea, yo estaba loco por hacer cine. Yo había hecho teatro, que el que me dio la oportunidad fue a Maury Sánchez, en el circuito de Superstar, que también era una obra que yo quería hacer porque mi mamá me había hablado de ella cuando vino en los setenta aquí con Angelita Carrasco y... ¿Cómo es? Ay, Dios. Y Camilo. Ajá. Y Camilo Sesto. Camilo Sesto, sí. Y yo siempre quise hacer eso. Y, oye, me fue una... Me llamaron y yo... Bueno, y la pude hacer. Feliz. Y mi mamá vino de Puerto Rico a verla porque, primero, le gusta mucho ese musical y, segundo, era como que ir a verme, era como que, wow. Y eso, que yo no era Jesucristo, Jesucristo era... Yo mataba a Jesucristo, yo mandaba a matar a Jesucristo. Ahora con la barba tuya, ahora sí... Malo, malo. Hablame de la barba, la barba está de moda ahora, ¿verdad? El tren, tú sabes que... No, cuando hicimos... No, cuando hicimos Código Paz y La Gunguna, en esto, la margen, que se estrena ya el año que viene, yo me dejaron la barba, ¿te entiendes? Y, como que chévere, y después yo vi que estaba saliendo una GQ, que era de que... Estaba de moda. Claro. Me la voy a dejar, hombre. Y me la dejé un rato y... Pero me la quito si tengo que hacer algo. Panky, pero aparte de todo eso y de cuidar tu imagen y del fitness, tú eres muy dedicado a tu hija, a tu familia. Y eso es una parte que tú manifiestas mucho en tus redes. Cuéntanos un poquito de esa relación tan linda que tú tienes con Emma, tu princesa. Es que la familia, en el caso, yo tengo ya, vamos a tener 15 años, mi señora novia y yo. Es su señora novia, eso me encanta. Y Emma ya tiene 4 años. Entonces, yo creo que es la única parte que te puede anclar a la realidad. Porque en el trabajo que tenemos, los tres que estamos aquí ahora mismo, el trabajo de nosotros... Estresante. Es estresante, aunque la gente no lo crea, pararse frente a una cámara, hacer una película, o un programa de televisión, o hacer un programa de radio, o una obra que te toca mucho, Kenny. Tú sabes el estrés. Y estar conviviendo con mucha gente para que todo quede acoplado, llega un punto donde también viene el público y te da todo el cariño. Y hay gente que se le puede ir la chaveta con eso. Se puede ir de la realidad. Mientras que la familia te ancla a la tierra. Y eso es lo que siempre yo creo que me ha mantenido como tranquilo, como relax. Háblame de Metropolitan. El año que viene comenzamos a grabar disco nuevo. A grabar disco nuevo. Porque debe ser tú una cosa, Metropolitan en Argentina. A raza. Cada vez que va a Argentina. A raza. Es con Juan de Espalda. A raza, sí. ¿Usted no es mentira? Sí, porque las argentinas, sí. No, eso es verdad. Las fans argentinas son apasionadas. Y cuando se le coge con uno ahí, y Panky cayó en gracia. Ese fenómeno en Argentina se debe a que fue productor de Soda Estéreo que te hizo la producción. ¿Tiene mucho que ver eso? El segundo disco que yo hice lo hizo Zeta Bocio, el bajista de Soda Estéreo, fue el que nos hizo la producción. Y después de ahí fue que nosotros ya comenzamos como a presentarnos, ya a dejarnos ver internacionalmente. Ya cuando viene el disco Pop Deluxe de Metropolitan, ya como que estábamos bien afianzados. Y ya tú sabes, ahí entramos ya como embajador de Intimense en Alive. Ya comenzaron a rotar música pop rock de República Dominicana para Latinoamérica. Y yo creo que eso me abrió la puerta en muchas cosas. Panky, pero tú no solo eres embajador de MTV, sino de muchísimas marcas. Cuéntanos eso, o sea, explícame, ¿cómo que tú te divides el tiempo? Es una cuenta internacional, ¿verdad? Sí. Cuéntanos de MTV, cuéntanos de tus diferentes marcas que eres embajador. ¿Y qué tal tu relación con esas marcas? Con Adidas Originals, también con Metropolitan. Y ahora soy embajador de Sony Mobile. Sony Mobile es lo de... Ah, ¿sí? ¿Qué te hemos visto? No, 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 de Xperia Z3. O sea, todo lo que son Xperia. Es un móvil, un celular. Sí, todos los celulares. Y... Te vi ahí con una china, una japonesa. Sí, una japonesa. Pero muy linda ella. Muy linda, muy linda. No, no, sí, sí, sí. Pero no de la muñeca, la que presentamos. No, no, no de la muñeca. Ese era de verdad. Ese era de verdad. Ese era de verdad. Ah, qué bien. Y ahora tenemos una promoción muy chula donde 10 personas me van a poder acompañar a Japón. Qué bueno. Que yo veo también en mi primer año. Y yo... ¿Y va a la china? Nada más hay que comprar. Digo, ¿va a la japonesa? Allá hay más. No, la chulería es que simplemente tú tienes que comprar cualquier Xperia y ya tú estás participando. Buenísimo. Entonces, esa es la chulería. Yo creo que a las marcas le gusta como endorsar gente que no le traiga problemas. O sea, yo creo que es eso. Y tú siempre te vas a tener como un perfil muy bajo. Es que a mí no me gustan los problemas. Tú sabes dónde yo me la paso, en el balcón de mi casa. Claro. Y si tú me ves un 5 en el gym, es por algo. Ah, es una parte de mi vida. A propósito, yo voy a esperar este año para tu casa el cerdo que tú haces siempre, porque esto es una tradición, ¿eh? Sí, viene el puerto. Vamos a hablar de algo. Vamos, Betina, vamos a presentar este teaser de algo que él tiene próximamente, un próximo proyecto. En marzo. Es algo que participó en un festival. Sí, participó en el cierre del festival en Madrid de cine y le fue sumamente bien. Se llama Una Breve Historia de Amor. Se estrena en marzo. De Alan, del director Alan Adalpia. Vamos, vamos a ver este teaser que tiene un minuto y después tú hablas un breve momento. Un breve momento. Claro, porque tenemos una tómbola llena de ideas. Hola, yo soy Martín. Tú ves eso, Taya. Es una idea que está perfecta. Lo que pasa es que tú no sabes venderla. Ay, no, ay, no, ay, no. Mira, Checho. Yo no trabajo con muchachos. Martín, la campaña de cemento. Está bien. Y les quiero contar mi historia. Si la mujer es bonita, le va para allá. Cierra, cierra los ojos y se da un chocuzón de agua fría. Bueno, mi hermano, no hay que perder más tiempo. Yo soy vos y aprovecho hoy mismo. ¿Y qué mejor que con un traguito encima? Hey, 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 hey. Tranquilo. Les prometo que no les voy a aburrir. Martín, yo no sé cómo. Por eso. Voy a ser muy breve. Y tú, ahora mismo, vas a desaparecer. De hecho, esta historia es una breve historia de amor. No tengo novio. Esa actriz es española. Se ve bueno eso, ¿eh? No estuvo nominada a Algolla. Estuvo nominada a Algolla. Cuéntame, desempeñencia. No, 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 no. La historia de amor es una... Todo el universo de Martín es en una publicitaria. Él es un director creativo. Y la gente tiene que ir a ver la película porque pasan muchas cosas que nada más pasan en su cabeza, pero pasan ahí mismo. Ajá. Entonces, puede ser que está hablando contigo, pero él, si se enfobona contigo, de una vez él crea un mundo ahí mismo. Y vuelve y cae, ¿sabes? Pero es una cosa... Guau, buenísimo. Está muy chula, ¿sabes? Alan, el director, y todo el equipo se la botó ahí. Panky, vemos cómo tú te desdoblas, cómo eres capaz de verte ahí, te ves súper jovencito. Es verdad. ¿Te gusta eso de... Bueno, al actor le gusta mucho eso de transformarte. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Hacer de malo, de bueno? ¿Qué nunca harías? Bueno, la oportunidad de hacer cine, que era lo que... Una de las cosas... Una de mis metas y mis sueños que estoy cumpliendo es elegir guiones y personajes que me dejen transformarme. Por ejemplo, en Código Paz, cuando hicieron el casting... Ah, otra cosa. A mí me fascina hacer casting. Hay gente... Claro. Los actores de Hollywood hacen los más grandes... A mí me han hecho cuentos de gente que no le gusta, Betina. Entonces, yo digo, óyeme, pero cuando tú haces el casting, es la mejor oportunidad del mundo. Porque puede ser que el director, o el que anda buscando a los actores, reclutando, en este caso el director de casting, muchas veces te tienen para un personaje. Pero cuando tú te sientas ahí, puedes decir, no, espérate. Este puede ser tal personaje. Que fue lo que me pasó en Código Paz. En Código Paz fue para hacer el personaje que hizo David Maller, el personaje de Memo y el personaje de Alejandro Vega, el cual que yo hice. Y cuando yo hice el casting, o sea, me dijeron... ¿Casteaste varios personajes? Sí. ¿Cuál tú quieres hacerme? ¡Oh! Y yo, yo quiero ser malo. Y se me quedaron mirando, ¿qué tú quieres ser yo? Yo quiero ser malo. Porque es que era lo único que me daba la oportunidad de que si sale una película... Los villanos son muy buenos, ¿eh? Y los villanos. Yo quería ser villano primero para... También demostrar en el trabajo de que era posible que yo hiciera algo así. Y me fue bien. ¡Qué bueno! Me fue bien. ¡Qué bueno! Porque me hice de malo. Me hiciste de malo bien. Antes... Bien bueno ese malo. Yo no te voy a dejar ir así por así sin decirte algo que me interesa. Ajá. Oye, Dina, ¿tú sabes que este muchacho... Gracias a Dios le llueven los trabajos, le llueven las oportunidades. Sí, sí. Por eso lo sabemos. El cine... Todo el tiempo. La música... Las marcas. Las marcas. Que no es modelaje, sino que él es... Embajador. Embajador. Sí. Óyeme, y ese señor le cayó como un guioncito y yo creo que él lo va a producir. Cuidado, si ya tenemos aquí un director y un productor. Háblanos de algo que viene por ahí para el año que viene. Primicia. Señores. Señores, no subes pibes. Una pan que... Ay, mi amor. ¿A dónde llegará este hombre? Tú sabes que yo... A mí me gusta escribir mucho. Y yo tengo mascotas escritas de... Yo no sé si eso o es de herencia o es de que tú eres medio... Uno es medio loco. Las dos cosas. Las dos cosas. Y tengo dos guiones. Dos guiones que escribí. Bueno, dos historias que escribí. Una está El Paquete, que la va a dirigir Ernesto Alemani. Y el guionista es Miguel Yarul. Y esa es una película donde va a estar... Es de humor negro. Es muy chulo. No puedo decir mucho, pero está muy cool. Está muy chévere. Y ya con la ayuda de un guionista experimentado como Miguel, me le ha dado una fuerza a la historia, que es increíble. Qué bueno. Y tú ver algo que escribiste y verlo así, ya, tú te quedas como que ¡guau! Entonces ya eso el año que viene, si Dios quiere, ya lo vamos a estar... Lo vamos a producir, lo vamos a filmar con mi productora. Ya tú estás detrás de los cuartos. Qué bueno, qué bueno. Detrás de los cuartos. No, yo lo que quiero hacer es aprovechar... No, no, no. O sea, falta la inversionista para hacer tu proyecto. No, no, no. Ya tenemos varios inversionistas. Y la chulería es que yo estoy viendo la... Veo la oportunidad de que podemos hacer buen cine en República Dominicana y que sea exportable. Exportable. Y que sea exportable. Que nosotros podamos presentar cine en cualquier país y que todo el mundo lo entienda. Que no tengamos que cambiar nuestro acento. Sino que así mismo como viene cine mexicano, cine argentino, cine cubano, nosotros lo tenemos que ver y entenderlo. Así mismo yo quiero que la gente entienda al dominicano, pero en historias que sean globalmente entendibles. Tú sabes que... Gracias, Panky. Gracias por acompañarnos. Qué bueno. Gracias, de verdad. Qué bueno que viniste. Esperamos estar en tu proyecto de cine también, ¿verdad? Por favor. ¿Podemos hacer un castingcito? Sí, yo participo del casting. Yo participo del casting. ¿Por qué te hacen eso? Yo quiero el malo. ¿Tú quieres el malo? El villano. Los villanos son buenos. Es mala. Gracias, Panky. Un placer tenerte aquí. Un placer tenerte aquí.